... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y se los vamos a mostrar desde aquí, desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana. En este, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habla Walter Martínez, su productor y conductor. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. La situación hoy está en continuidad exacta de lo que veníamos desarrollando sobre las tensiones al estilo de la Guerra Fría en el Lejano Oriente, pero ahora tiene componentes mucho más interesantes. Nos recuerda una frase antigua de la cultura china, ¿no? Que decía que los dioses te permitan vivir tiempos interesantes, pero uno nunca sabía si era una bendición o una maldición. Al margen de las nostalgias, recuerden que la situación, se la venimos planteando, se va girando hacia el mar del sur de la China y se va girando hacia la vieja ruta de la seda, donde coinciden intereses milenarios, pero también modernos intereses geopolíticos. Y ahora incluso hay temas de intereses y de roces, ¿no? Rusia, Mongolia, China, y China campea por sus fueros en el mar del sur de la China, que por algo se llama así, pero resulta que también tienen derechos sobre ellos Vietnam, Filipinas, Japón, Indonesia, y esto ha generado realmente roces potenciales importantes. No ha contribuido nada a esto el lanzamiento de los misiles de largo alcance de Corea del Norte, que tienen a todas luces capacidad de llevar ojivas nucleares. Esto ha enrarecido bastante el tema. Y no olvidemos, hay que recordarlo siempre, que en el paralelo 38, donde culminó en un status quo la guerra, no hay un tratado de paz, simplemente un armisticio. Y ahí fue donde se enterraron los generales de cuatro estrellas que habían ganado la segunda guerra. No pudieron con Corea. En todo caso, China, protagonista, como de costumbre, afianza su poderío naval, no solo aéreo y aeroespacial, sino su fuerza naval, y eso preocupa a mucha gente. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, y desde luego, las cosas se negocian, se conversan, pero la realidad tensa está allá en los mares. Muy importantes intercambios. Vean quiénes, ¿no? La organización de cooperación de Shanghái, integrada por Rusia, China, Kazajistán, Tajikistán, Kirguistán y Uzbekistán, campea por sus fueros. Y aquí en Tashkent, en Uzbekistán, Rusia, China y Mongolia pactan la creación de un corredor económico. Los líderes de Rusia, de China, de Mongolia, Vladimir Putin, Xi Jinping, Zahia, el de Guedorg, respectivamente, aprobaron un programa para lanzar un corredor económico trilateral. El plan fue firmado después de esta reunión entre el presidente de China, Xi Jinping, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de Mongolia, Elber Dos Tashiyajin, en la capital uzbeca de Tashkent, antes de la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái, conocida como OCS. El líder chino, Xi Jinping, pidió a los tres países poner en práctica el plan de desarrollo para construir el corredor económico y fortalecer la cooperación en la conectividad de la infraestructura de transporte, la construcción de puertos, la capacidad industrial, la inversión, el comercio, los intercambios entre economía, cultura y de pueblo a pueblo, así como, al fin se acordaron, la protección del medio ambiente. Satisfechos con los resultados, se reunirán en fecha próxima otra vez, y los organismos aduaneros de los tres países suscribieron un acuerdo para el reconocimiento recíproco de los controles. La OCS integran Rusia, China, Kazajistán, Tajikistán, Kirchistán y Uzbekistán. Afganistán, Bielorrusia, India, Irán, Mongolia y Pakistán, cuentan con el estatus de observadores, y en julio de 2015, se puso en marcha el proceso de admisión de India y Pakistán. Como quien dice, todo el peso geopolítico, la mayor cantidad de población, la mayor cantidad de riquezas, se está desplazando definitivamente hacia el Lejano Oriente. Xi pidió a los tres países poner en práctica el plan de desarrollo para construir un corredor económico y fortalecer la cooperación en conectividad, infraestructuras, transporte, construcción de puertos, capacidad industrial, inversión, comercio, intercambios económicos y culturales de pueblo a pueblo, y la protección del medio ambiente, produciendo así resultados para fecha próxima. Xi Jinping se reunió con el presidente de Turkmenistán, tuvo una charla al margen de la decimasexta reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tashkent, capital de Uzbekistán, que es lo que estamos viendo. Xi señaló que China concede una gran importancia a sus relaciones con Turkmenistán y está dispuesta a realizar esfuerzos conjuntos con Turkmenistán para mejorar aún más la cooperación en diversas áreas y enriquecer la connotación de, oigan bien, asociación estratégica entre los países. Xi, además, hizo hincapié en que la cooperación en el ámbito de la energía es una parte importante de la asociación estratégica y para bien realizar la cooperación energética será beneficiosa también para el desarrollo económico y social de ambos países. Las empresas chinas en Turkmenistán deben involucrarse activamente en las empresas públicas de bienestar del país anfitrión durante el funcionamiento de su mercado con el fin de recíprocar la buena voluntad y que se vea el reflejo y las consecuencias en la población local. China aprecia el apoyo y la participación de Turkmenistán en este camino de la construcción y espera que se adopten medidas eficaces para mejorar instalaciones de infraestructura para el transporte. China está dispuesta a iniciar la cooperación industrial con Turkmenistán y continuar explorando el camino para la cooperación agrícola bilateral y ambas partes siguen ampliando en todas direcciones la agenda. Gurbunaguli Berdimohamedov presidente de Turkmenistán dijo que la asociación estratégica de los dos países se consolida y Turkmenistán está dispuesto a los intercambios que haya falta de gobierno a gobierno y de la forma más cercana. ¿Qué hay detrás de todo esto? El presidente de China Xi Jinping se reunió el jueves con su contraparte Tajikak en Momali Rahmón en Tashkent capital de Uzbekistán el presidente de China dijo que se espera que los dos países mejoren la cooperación en materia de agricultura e infraestructura atención de desastres mientras que para fortalecer la cooperación en la lucha contra el terrorismo la seguridad cibernética y acabar una organización transfronteriza de crímenes para lograr el desarrollo conjunto y la prosperidad para un mejor beneficio de los pueblos de ambos países. También habló de la ahora importantísima Organización de Cooperación de Shanghái que desempeña un papel constructivo en la promoción de la paz regional y la estabilidad así como el desarrollo conjunto y la prosperidad. Como se dan cuenta los grandes ausentes Estados Unidos Europa países como Japón China está dispuesta a trabajar con Tachiquistán y otros miembros para hacer más grande la contribución a la paz y a largo plazo la estabilidad del desarrollo y la revitalización de los Estados miembros. Mientras las demás potencias miran China expande de buena fe y para la sonrisa de muchos el deseo de cooperar abiertamente Rajmón también dijo que Tachiquistán participará activamente en la construcción de la iniciativa que sea una correa de transmisión un camino y desean elevar la cooperación con China en áreas de infraestructura electricidad agricultura seguridad Tachiquistán apoya la reunificación pacífica de China y totalmente entiende y apoya firmemente la postura de China sobre el asunto del mar meridional de China cosa que le cae muy mal a las potencias occidentales y se opone a internacionalizar el asunto del mar meridional de China dijo Rajmón este es un asunto de China como se ve Beijing sumando voluntades por lo demás Modi y Xi abordarán en Tashkent el ingreso de la India a este grupo y el posible ingreso de la India al grupo de suministradores nucleares será el tema central del encuentro entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente de China Xi Jinping en Tashkent en el marco del foro regional Modi viajó este jueves hacia la capital uzbeca con el fin de asistir a una cumbre de dos días de la organización de cooperación de Shanghai en la cual la India se sumará como miembro permanente durante el encuentro bilateral entre ambos estadistas Modi intentará convencer al mandatario chino de cambiar la postura de su nación Nueva Delhi por su parte presentó la solicitud al ingreso de la GSN grupo de suministradores nucleares a mediados de mayo aunque fue respaldada por la mayoría de sus miembros no logró luz verde ¿por qué? porque se opuso China y China tiene suficiente peso específico como ven ninguna potencia occidental representada y toda la geopolítica la economía e incluso el desarrollo nuclear está representado aquí en el lejano oriente por estos personajes una movida impresionante incluso el presidente de Pakistán se comprometió a apoyar a China en el asunto del mar medirional de China que por supuesto no le cae bien para nada a la flota de Estados Unidos ni a la de Japón esto representa un cambio geopolítico dramático se hicieron declaraciones cuando se reunió con el presidente de China Xi Jinping antes de la cumbre de la organización de cooperación de Shanghái en Tashkent en Uzbekistán y la cancillería de China portavoz Hua Chunyin salió al paso y dijo las declaraciones pertinentes de la parte rusa reflejan en forma objetiva y justa la situación actual en la región del mar medirional de China y determina dónde está el problema apreciamos declaraciones de Rusia que representan la voz de la justicia de la comunidad internacional así como se pueden ver ciertos países fuera de la región han estado interfiriendo en los asuntos de la región del mar del sur de China fuera de sus propios intereses están provocando conflictos entre los países de la región y están provocando la creación de tensiones aquí por otra parte se está agotando la capacidad que tienen para militarizar el sur del mar de China estamos los países afines dispuestos a respetar el esfuerzo de los países de la región de la región sonrisita pero contundente las declaraciones y ya vamos a desempeñar un papel responsable y constructivo en la promoción de la paz y la estabilidad en la región China aprecia la posición de Rusia sobre la cuestión del mar meridional de China y Washington recibe un torpedo bajo la línea de flotación y encaja el golpe tratando de mirar para otro lado China aplaudió este jueves las declaraciones de funcionarios rusos sobre la cuestión del mar meridional de China y las calificó como una voz justa de la comunidad internacional la posición de Rusia refleja la verdadera situación en el mar meridional de China dijo la cancillería esta es su sede principal y la raíz del asunto China aprecia esto reiteró la vocera que acabamos de oír Hua Chunjing en la conferencia de prensa de hoy la realidad es que está más que fluida la situación y China despeja dudas y dice que el apoyo de la expedición del mar de China va en crecimiento mientras tanto en Indonesia en las islas Natuna hay también movimientos interesantes palacio presidencial reunión de alto nivel y aquí el canciller de Indonesia Brendan Marsudi declaraba después de esta reunión de alto nivel en la que se navegaba haciendo presencia en las aguas y mares territoriales que son de su directa influencia aquí estaba toda la plana mayor más la de las fuerzas armadas y el jefe de gobierno poniendo mano en el timón y declarando el derecho de la soberanía del país siempre debe ser protegido y salvaguardado en todo momento en esta ocasión el presidente está poniendo su foco en las islas Natuna que se encuentran en el exterior de la mayor parte de las islas de Indonesia la canciller Brendan Marsudi dice el ejército también nos informó a nosotros cuál es el plan para ampliar nuestra defensa en el área de Natuna y sus alrededores el propio presidente indonesio viajó a las islas para reivindicar su soberanía ante China y la ministra de asuntos exteriores Brendan Marsudi la ministra de seguridad todos ellos en la visita Jakarta busca enviar un claro mensaje de que Indonesia se toma muy en serio la defensa de su soberanía marítima terrestre y espacial dijo Lujut al diario Jakarta Post por su parte Beijing respondía una vez más ante los corresponsales la postura de China sobre la República Popular Democrática de Corea y la cuestión nuclear y las conversaciones a seis partes siempre ha sido consistente y clara de nuestra parte como lo que el representante especial de China para asuntos de la península coreana dijo Duda Wei en el diálogo de cooperación de Asia ayer la cuestión de la península coreana es complicada y las contradicciones entrelazan así que si queremos una solución completa para el problema de la península coreana hay que tener una política integral para abordar tanto los síntomas como las causas fundamentales nosotros siempre creemos que todas las partes deben abandonar la mentalidad de la guerra fría y nos esforzamos para lograr la desnuclearización peninsular mantener la paz y la estabilidad allí y resolver el problema a través del diálogo y la consulta en cuanto a las conversaciones a seis bandas siempre enfatizamos que desempeñan un papel importante en la salvaguarda de la paz y la estabilidad en la península y propulsando la desnuclearización de la península como hemos mencionado antes ya que la cuestión de la península coreana es complicada creemos que todas las partes deben buscar en el marco del diálogo la solución fundamental China por su parte responde al supuesto lanzamiento de misiles de la república democrática de Corea es decir Corea del Norte y aquí está el nieto de Kim Il Sung disfrutando de la demostración de fuerza de misiles con capacidad de llevar cabezas nucleares y que han entrado ya en una capacidad de órbita espacial la RPDC disparó el miércoles lo que se cree eran dos misiles balísticos musulán de alcance intermedio informó la agencia de noticias John Hap citando fuentes militares pero la república popular democrática de Corea no ha confirmado las noticias solo estas imágenes que son bastante demostrativas la cuestión nuclear de la península coreana tiene raíces complicadas que requiere un paquete de medidas para resolverla la paz y la estabilidad allí sirven a los intereses de todas las partes y merecen esfuerzos infatigables apuntó la agencia Hwag hemos explicado nuestra postura a Corea del Norte y al resto del mundo agregó la vocera una relación sana y estable entre China y Corea del Norte es propicia para resolver la cuestión nuclear en la península coreana y mantener la paz y la estabilidad allí destacó añadiendo que China continuará trabajando en esa dirección Hwag llamó a todas las partes a realizar esfuerzos constructivos para ayudar a apaciguar la situación y retomar el diálogo Corea del Norte en un lugar no identificado ha dado a conocer imágenes que aseguran que los misiles de Corea del Norte oigan bien pueden llegar hasta Estados Unidos y vean que seleccionaron fotos no videos y lo fueron dejando caer en serie Kim hizo sus declaraciones después de realizado dos pruebas el miércoles del misil Kwasong 10 conocido internacionalmente como el Musudan el Consejo de Seguridad de la ONU expresó su oposición a los hechos después de una reunión de emergencia mientras tanto en Tokio y en Yurihama hay pruebas de que restos de esos misiles habrían caído en territorio de Japón y esto es muy grave Japón examina los restos de un posible misil norcoreano examina los restos hallados en las costas japonesas un día después de que Corea del Norte lanzara dos misiles como parte de un ensayo que podrían pertenecer a la cabeza de un misil norcoreano de largo alcance y de capacidad nuclear el departamento de inteligencia investigará no tengo ninguna información en este momento dijo el jefe del estado mayor conjunto Katsutoshi Kawano breve e intrigante resolución quedan todas las interrogantes presentes la preocupación sobre la capacidad de Corea del Norte para perfeccionar su tecnología de misiles balísticos aumentó este miércoles después que las autoridades del país nipón vieran caer esterrestos en sus áreas después de que dicen que el primer lanzamiento fracasó el segundo misil recorrió más de mil kilómetros antes de caer en aguas del mar de Japón y aquí está la prueba esto incrementa nuestra preocupación sobre la seguridad nacional aseverado el comandante japonés almirante Katsutoshi Kawano el siguiente paso a dar por Pyongyang podría ser realizar utilizando la tecnología nuclear una cabeza explosiva en la cabeza de un misil así y el líder de Corea del Norte de Kim Jong-un ha informado después de evaluar los lanzamientos realizados el miércoles de que el país posee la capacidad mensaje del Papa a los armenios en la televisión del país les habla del deseo de unidad total y de comunión Francisco recorrerá el país el viernes hasta el domingo visitará la capital Ereban Ashmedazin conocido como el Vaticano de la Iglesia Apostólica de Armenia la ciudad de Gumiri donde está la población mayor católica y el monasterio Horvirab para realizar y rezar por la paz en la frontera con Turquía con Turquía a la sombra del monte Ararat donde Noé detuvo el arco del diluvio antica del vosso popolo y a breverarme a los sorgentes de la vuestra fe rocciosa como las famosas croces colpitas en la piedra vengo ammiración y dolor ammiración porque habéis encontrado en la croce de Jesús y en el vuestro insegno la forza de rialzar de siempre también de sofrerencias que son de las más terribles que la humanidad recuerda dolor por las tragedias que sus padres han vivido en su carne los recuerdos dolorosos no permitimos que habla de un renovado impulso en nuestro camino de la unidad total lo cierto es que en los últimos años el diálogo doctrinal entre católicos y armenios ha logrado muchos avances y ha superado dificultades que se remontaban al concilio de calcedonia del siglo quinto y nacían de problemas de traducción y lingüísticos hoy los católicos cuentan en el país con unas 20 parroquias 280 mil fieles un hospital 20 ambulatorios y 5 hogares para ancianos o discapacitados el mensaje el mensaje completo del Papa Francisco a los armenios queridos hermanos y hermanas en pocos días tendré la alegría de estar entre ustedes en Armenia desde ahora les invito a rezar por este viaje apostólico con la ayuda de Dios voy entre ustedes para cumplir como dice el lema del viaje una visita al primer país cristiano primer país cristiano Armenia voy como peregrino en este año jubilar para tomarla de la sabiduría antigua de su pueblo y abrevarme de la fuente de su ferro cosa como las famosas cruces esculpidas en la piedra voy hacia las místicas alturas de Armenia como su hermano animado junto a ustedes del deseo de ver sus rostros de compartir oraciones de compartir el don de la amistad su historia las vicisitudes de su amado pueblo suscitan en mi admiración y dolor y admiración porque han encontrado en la cruz de Jesús y en su ingenio la fuerza de volver a levantarse siempre también de los sufrimientos entre los más terribles que recuerda la humanidad dolor por las tragedias que sus padres han vivido en su propia carne no permitamos que los recuerdos dolorosos se adueñen de nuestro corazón también frente a los repetidos asaltos del mal no nos rindamos hagamos más bien como Noé que después del diluvio no se cansó de mirar hacia el cielo y de soltar varias veces la paloma hasta que esta regresó trayendo en su pico una rama verde de olivo gracias 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 a todos bueno no pudo haber sido más fraternal el mensaje del santo padre para los hermanos cristianos de la iglesia armenia y lo dijo realmente emocionado tiempos importantes lo que estamos viviendo y en este acercamiento entre hermanos de la misma fe y por supuesto ¿no? claro que fueron los armenios los primeros pues cuando empieza a bajar las aguas del diluvio aquella arca queda en el monte y lanza la paloma y vuelve con una rama de olivo es decir algo había vuelto a la superficie las aguas pensaban a bajar y había esperanza para reconstruir aquello es de lo más profundo del origen de la fe cristiana bueno no veo Turquía congreso del AKP en Estados Unidos más de lo mismo de la campaña que está bastante aburrida y es momento de hacer un corte y volver con más acontecimientos en pleno desarrollo no se vayan ya volvemos volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y aquí tengo el comunicado de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela sobre las actividades operacionales del Bravo Eco 11 jueves 23 de junio continuamos con su travesía el buque escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11 hacia el puerto de El Arre Francia a las 3.30 horas de este día se encontraba navegando aproximadamente en posición geográfica la latitud 49 grados 34 norte a ver esto es 50 así que estaba casi sobre este paralelo un grado menos y la longitud 43 oeste a ver no 0043 ah bien esto significa que está bastante está realmente realmente cercano a lo que habíamos señalado pero voy a estar en esta zona y el rumbo verdadero 075 a una velocidad de un nudo prácticamente el mínimo está a 180 millas náuticas del puerto de El Arre nubosidad alternado con áreas nubladas precipitaciones vientos del sureste hasta 18 nudos visibilidad buena precipitaciones con olas de 1 metro 80 personal de cadetes se le impartió instrucción sobre el reglamento internacional para prevenir abordajes en la mar navegación astronómica lo habitual y faena en artes marineras el glosario naval solo para los muy entendidos hostaga cabo que pasa por el motón situado en la cruz de las vergas por el de la cabeza del masterero y sirve para izar dichos palos José Villafaña Valdivieso contramirante Clemente Antonio Díaz vicealmirante director naval de apresto operacional acá el detalle interesante que después vamos a volver por él lo acabamos de colocar a primera vista pero no deja de ser interesante algo que revisar acá bueno los acontecimientos siguen en pleno desarrollo y están bastante movidos veamos lo que les he preparado para el segundo bloque que para variar hubo que modificarlo sobre la marcha porque la cosa está realmente movida y muy interesante presten atención a esto estamos ya que hablamos de Francia en Marsella y esto significa protesta tras protesta esperemos que en el abro y cuando llegue el agüeco nos encuentren con algo así que impida ser el merecido turismo miles de personas se manifiestan en Francia en contra de la reforma liberal neoliberal laboral en la décima jornada consecutiva de protesta pero esto ha ocurrido en numerosas ciudades de Francia 10 días de protesta contra la reforma laboral del gobierno su adición socialista de socialista no tiene un pelo las manifestaciones menos numerosas que la del pasado 14 de junio dicen algunos han transcurrido sin incidentes reseñables salvo en Rennes donde un grupo de 300 encapuchados causó tremendos destrozos la manifestación que ha tenido lugar en Marsella ha sido una de las más multitudinarias según informa France Press al norte del país los convocantes han firmado que lograrán reunir 20.000 manifestantes en el labro vaya ahí es donde piensa llegar con razón va tan lento el bravo eco no están muy apurados en llegar y 3.400 según la prefectura mientras que en Burdeos donde se han producido algunos incidentes han participado 7.000 personas según la CGT 2.000 según la policía y este jueves la manifestación acompañada de paros sectoriales entre los colectivos que hacen huelga e incluso huelgas de controladores aéreos por otra parte miembros del sindicato de la CGT han bloqueado una central de electricidad cerca de Nantes en París sin embargo no ha habido problemas nada que ver con lo acontecido en la última manifestación que como ustedes recordarán terminó con 40 heridos 58 detenidos Londres Inglaterra por supuesto David Cameron votó en el referéndum sobre la Unión Europea y dice que el Brexit es decir la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea puede hundir la economía británica tras llegar cogido de la mano de su esposa Samantha ambos depositaron su papeleta en un colegio electoral cercano a la residencia oficial que como ustedes saben es el legendario 10 de Downing Street Cameron abanderado de la campaña por la permanencia de la Unión Europea con el eslogan el Reino Unido más fuerte en Europa advirtió a los británicos que el Brexit es decir la salida puede hundir la economía británica y traer inestabilidad el jefe de gobierno y del partido conservador acudió a la votación vestido con traje y corbata oscuros mientras que su esposa como vimos llevaba un vestido azul sin mangas ajustado con cinturón negro bla 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 el hospital real de Chelsea es lo que veíamos pensionados veteranos de guerra y todos ellos haciendo a su manera una demostración de estamos vivos sobrevivimos sobrevivimos a las guerras y estamos aquí veteranos de guerra británicos conocidos como los pensionistas de Chelsea votaron el jueves sobre la conveniencia de permanecer en la Unión Europea en el referéndum los veteranos llevan abrigos escarlatas distintivos y medallas militares son residentes en el Royal Hospital de Chelsea una casa de retiro para ex militares en la capital de Gran Bretaña en otras partes del oeste de Londres hay un pub un lugar donde tomar buena cerveza que estaba siendo utilizado como un centro de votación además de servir cerveza y comida a los residentes locales los centros de votación abrieron a las 6 de la mañana cerrarán a las 21 los resultados esperan por las 382 áreas de conteo locales individuales alrededor de la 1 de la mañana o las 3 de la mañana al viernes referéndum se observó con nerviosismo por los mercados financieros y políticos en todo el mundo las encuestas de opinión tomadas antes de la votación indican resultados demasiado estrechos para pronosticar aunque las encuestas posteriores realizadas por los periódicos se diría que hay un aumento cambiamos acá y estamos en La Habana Cuba representantes de la FAC Iván Márquez firmando el histórico acuerdo del cese del fuego los que salen de parte de Cuba como garantía de las conversaciones a Rodolfo Benítez comisionado de paz Humberto Veracalle gobierno de Colombia y la FAC firman el acuerdo para el cese del fuego bilateral aleluya firmaron un histórico acuerdo para el cese del fuego bilateral y definitivo como preludio al fin del conflicto armado más antiguo de América el presidente de Colombia Juan Manuel Santos afirmó que el acuerdo final de paz con las FARC se firmará en su país después de que las negociaciones se hayan desarrollado desde el comienzo en Cuba ahí está el gran documento el acuerdo final lo firmaremos en Colombia afirmó Santos tras asistir a la firma del pacto sobre el alto del fuego bilateral y definitivo con esa guerrilla lo ubicado ante el secretario general de la ONU Ban Ki-moon y varios presidentes de América Latina establece el cronograma y los procedimientos para que los rebeldes de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia se concentren en zonas específicas y entreguen las armas a las Naciones Unidas como parte de su transición a la política a la ceremonia en La Habana también acudieron en el jefe máximo de la FARC Rodrigo Londoño Timoshenko legendario Timoshenko y seis presidentes latinoamericanos el anfitrión Raúl Castro el de Venezuela Nicolás Maduro Moros el de Chile Michelle Bachelet República Dominicana Danilo Medina Salvador Sánchez Serén y Enrique Peña Nieto las conversiones entre el gobierno colombiano y la FARC en La Habana se instalarán se instalaron formalmente 19 de noviembre de 2012 con el mayor respeto disculpas para aprovechar este instante con el propósito de rememorar a un gran ausente el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Ríos un guerrero por la paz de la América Latina y el Caribe sin cuya valiosa iniciativa y gestión hubiera sido imposible arribar a este histórico acto señoras y señores alguien sentenció alguna vez que los únicos sueños que logran alcanzarse son aquellos que se intentan hoy más que nunca sentimos que esa sentencia contiene una verdad indiscutible en el año de 1964 en medio del fragor de la desigual lucha armada la asamblea de los guerrilleros de Marquetalia produjo su programa agrario en cuya parte introductoria dejó sentada la siguiente declaración que ahora recordamos abre comillas nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo la vía pacífica la vía democrática de masas esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas repúblicas independientes y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde nos tocó buscar la otra vía la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder cierra comillas bueno el presidente maduro dijo continuaremos respaldando a colombia lo necesario para sellar la paz y durante unas declaraciones a los medios de comunicación desde la habana el jefe del estado expresó su satisfacción por haber acompañado una grata familia que es américa del sur la misma familia de una sola casa que es américa del sur tiene mucho significado primero que es una patria común compartimos mi padre libertador que con mucho amor fundó una pasión en nuestra región además significa abrirle la oportunidad a que se supere el conflicto armado más antiguo que hay en el continente y en el mundo pareciera ser y que colombia comience a transitar la construcción de una cultura de paz lo cual tener la seguridad sobre un solo pueblo colombia y venezuela va a redundar en una región que va a tomar el camino de una nueva cultura de cooperación de solidaridad de hermandad en venezuela tu sabes conviven con nosotros más de 5 millones de compatriotas colombianos en todas las regiones ustedes van para cualquier lugar de venezuela y encontrarán familias colombianas así que es una muy buena noticia también para las familias colombianas que viven en venezuela muchos de ellos han hablado con nosotros y aspirarían a regresar a sus lugares de donde nacieron y fueron expulsados por el conflicto armado por todas las circunstancias así que es una gran noticia que se haya dado este paso histórico y desde venezuela vamos a seguir haciendo todo lo que podamos siempre con humildad con compromiso y perseverancia para que colombia transite este camino esta ruta y vaya construyendo la paz así lo decía desde la habana el presidente de la república boliviana de venezuela mientras que la comisión de una sur informa sobre avances de diálogo en venezuela los presidentes de la república dominicana leonel fernández de panamá martín torrijos mediadores designados de la unión de naciones sudamericanas una sur en favor del diálogo las oportunidades que hemos tenido en distintas ocasiones de hablar con los actores políticos venezolanos le hemos expresado martín torrijos en la construcción de esta agenda temática todos los temas que nos han expresado han sido aceptados por la contraparte con lo cual no existe un veto alguno para poder hablar con libertad sobre las preocupaciones que tanto pueda tener los actores de la oposición como los puntos que ha expresado también el gobierno y creo que eso es alentador y después de la reunión de la EA donde efectivamente nos complace el respaldo que se le ha dado a esta iniciativa de diálogo seguiremos con más determinación trabajando con los venezolanos y evidentemente con la oposición declaró Ernesto Samper como secretario general de UNASUR en esta reunión quiero hacer un llamado muy cordial a los actores políticos venezolanos tanto al gobierno como a la oposición para que le den esta oportunidad al país de salir adelante para que no se no se no se no se utilice el diálogo instrumentalmente para ganar espacios de corto plazo el diálogo es para para decidir cuestiones fundamentales que le interesan a todos los venezolanos o cuando dice que no va a haber paso estamos haciendo diligencias en Europa en América Latina a los fines de crear condiciones Leonel Fernández disponer de los recursos a los fines de poder importar alimentos y medicinas de tal manera que hay un abastecimiento en el corto plazo que satisfaga las aspiraciones de demanda del pueblo venezolano lo que se está viviendo hoy día en La Habana ha sido posible precisamente porque entendimos la importancia del diálogo como mecanismo para la solución de las diferencias nos demoramos 50 años los colombianos en entender que el camino para solucionar nuestras discrepancias nuestras diferencias no era el del enfrentamiento armado sino el de la mesa de negociación mientras esto ocurría en tan histórica situación en una sur Delcy Rodríguez canciller de la República Bolivariana de Venezuela decía que Almagro usa a la OEA para dar un golpe en Venezuela la canciller venezolana se opuso a la aprobación de la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana que promueve Almagro en el organismo la canciller venezolana Delcy Rodríguez anunció ese jueves en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de juzgar de juzgar a un Estado miembro sin embargo sin embargo como ya hemos profusamente demostrado y como lo hicimos en la Asamblea General en República Dominicana la labor del Secretario General en un año de gestión ha sido acosar y hoy acusar a Venezuela y a su gobierno y respetarlo y parcializarse por un sector partidista opositor en Venezuela está promoviendo el golpe de Estado en Venezuela el desconocimiento de las normas el artículo 20 repito es muy claro si se produjese una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático concierne al Estado que está siendo afectado y excepcionalísimamente al Secretario General o a otro Estado miembro cuando el gobierno esté imposibilitado quiere decir que nuestra presencia acá supone hoy que no se reconoce al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela que está en plenas funciones cuyo presidente además como buena noticia goza de buena salud se está desconociendo al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela y se está haciendo una sustitución muy grave de la legitimidad y la cualidad activa que tiene el gobierno de Venezuela para invocar este artículo que en última instancia pretende la protección de la democracia en Venezuela que dicho sea de paso es una de las más avanzadas no solamente de la región sino del mundo avanzado de un sistema de democracia representativa democracia protagónica donde sus ciudadanos son partícipes de su devenir histórico apenas estamos a unas horas de los 195 años de la batalla de Carabobo donde nuestro gigante Simón Bolívar venció a las fuerzas realistas e imperialistas estamos imbuidos de esa fuerza histórica para defender los derechos irrenunciables de Venezuela la República Bolivariana de Venezuela se opone tajantemente a que se pretenda convertir a esta organización en un tribunal donde el secretario general es parte fiscal y juez y Venezuela está aquí entonces sentada para ser juzgada por todos los estados miembros yo hago un llamado lo hago nuevamente y no me voy a cansar se está dando un golpe de estado en esta organización para favorecer el derrocamiento del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro ¿a dónde hemos llegado? ¿qué puertas estamos abriendo? ¿qué precedentes estamos sentando? le damos entonces la bienvenida a las facciones opositoras de los gobiernos legítimos que están aquí representando a los estados miembros le abrimos entonces las puertas a que cualquiera pueda venir a fiscalizar e inspeccionar nuestros países rompiendo con la columna vertebral de esta organización que es el respeto absoluto al principio de no intervención en los asuntos internos de los estados ¿a dónde estamos llegando? no mientan y no se dejen engañar he escuchado mucho no es que se va a escuchar un informe sobre Venezuela ¿qué informe? a espaldas del gobierno de Venezuela se persiste en el desconocimiento del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro es lo único que está en el orden del día el desconocimiento del gobierno el juzgamiento a la república bolivariana de Venezuela y el favorecimiento a las pretensiones golpistas de la oposición venezolana a quien se le ha dado beligerancia en esta organización por el secretario general de la OEA en franca violación a sus atribuciones como tal lo establece las normas procedimentales de esta organización ¿a dónde hemos llegado? entonces cualquiera puede solicitar un consejo permanente para examinar a un estado si está cumpliendo o no entraríamos en una fase de una comunidad de vigilantismo pseudo fascista en nombre de la democracia pretendida por el secretario general está violentando todo el derecho internacional público está violentando todas las normas de esta organización ya lo hemos dicho Venezuela con OEA o sin OEA va a defender su estado de derecho pero yo lamento decirlo están utilizando esta organización para acosar al gobierno de Venezuela para deslegitimarlo para desconocerlo y los gobiernos entonces los países que están aquí representados tendrán que asumir una posición responsable del grave precedente que aquí se está sentando es un grave precedente es una franca violación a las normas de esta organización ¿a dónde hemos llegado? a la ley del más poderoso ya lo sabemos señor Estados Unidos que está utilizando la organización para hacer posible aquel precepto y aquella declaración de su presidente de que torcerían el brazo a los países que no se sometan a sus instrucciones Venezuela no se somete a ninguna instrucción de gobierno extranjero alguno ni a las pretensiones intervencionistas golpistas e injerencistas que hoy pretende el secretario general en el seno de este consejo permanente es una situación insólita que se haya aceptado la convocatoria a este consejo permanente y más insólito aún es la pretensión de aplicar la carta democrática a Venezuela en una agenda completamente validada con la oposición venezolana ¿qué queremos entonces nuevamente volver a lo probioso expediente de esta organización cuando abiertamente daba golpes de estado apoyaba invasiones es eso lo que queremos yo creo que en República Dominicana se sentaron bases importantes para la reflexión que han hecho los estados miembros yo sé que ha habido mucha presión a los gobiernos de esta región mintiéndoles diciéndoles que es un simple informe que se va a presentar sobre Venezuela a espaldas del gobierno de Venezuela invocando la carta democrática interamericana y desconociendo expresa y vulgarmente la legitimidad del gobierno de Venezuela Venezuela se opone rotundamente a la aprobación del orden del día y llama a la reflexión a los estados miembros para que respetemos y hagamos respetar las normas de esta organización que como ustedes bien saben para Venezuela es simplemente un punto de encuentro entre los países que conformamos la CELAC y América del Norte es el punto de diálogo y agradecemos también la declaración que por consenso se aprobó el primero de junio un apoyo al diálogo en Venezuela y el 21 de junio estuvimos acá invitamos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero justamente para que presentara los avances del diálogo que están acompañando tanto la UNASUR como los expresidentes pero la realización de este consejo supone la negación del diálogo en Venezuela y lo hemos dicho lo volvemos a denunciar sectores extremos de la oposición venezolana no se han sentado porque están a la espera de la aplicación de la carta democrática tal como se lo prometió el secretario general de esta organización ¿a dónde vamos a llegar? ¿a dónde vamos a llegar? donde descarada y abiertamente un secretario general se dedica a acusar al gobierno de Venezuela y a violentar las normas abiertamente llamo a la reflexión reflexión es lo que hace falta y vaya que lo ha dicho claramente nuestra ministra de relaciones exteriores Delsi que lo digas el frente amplio en la república oriental del uruguay surgió les guste o no a los historiadores cuando los cristianos de izquierda dijimos en este paisito donde el poder económico se centra en la banca en los terratenientes en la explotación agrícola ganadera el desarrollo industrial sí como no que fue ejemplo y que viene en decadencia si no nos ponemos de acuerdo y creemos todos un frente amplio para luchar contra los poderes fácticos no cambia nada los topamáros buscaron la salida y el cambio a su manera y cuando en plena guerra fría fuimos a hablar mandaba una delegación a hablar con el líder del partido comunista en esa época en plena guerra fría imagínense Moscú era el Vaticano y el secretario general del partido comunista era el cardenal la respuesta fue textualmente frente amplio ¿con quién? con Juan Pablo Terra y cuatro carajitos como ustedes bueno aquellos carajitos hemos crecido y hemos sido testigos de la historia no hemos dejado de ser cristianos ni hemos dejado de ser de izquierda y realmente yo siento vergüenza que un personaje como este esté sirviendo de caballo de Troya para los planes de intervención en esta generosa república bolivariana de Venezuela que a tantos uruguayos ha acogido es de mi generación prácticamente y me da vergüenza Almagro hay un tango que habla de Almagro con una de los guapos bueno tú no eres el guapo Almagro tú eres un onagro qué vergüenza para esta generación están haciéndole juego a la intervención y ese es el camino pero necesitan el marco legal para guardar las apariencias de ahí la denuncia que está haciendo la ministra de relaciones exteriores de la república bolivariana de Venezuela en esta OEA que no por casualidad el líder histórico que todos conocemos dijo esto ha sido el ministerio de colonias de los Estados Unidos en muchas oportunidades bueno tiene un traje nuevo pero parece que volvimos a las viejas maniobras estamos presenciando un dramático acontecimiento en pleno desarrollo no le pierdan la pista esto es solo el comienzo tampoco seamos pesimistas y menos en un aniversario de la batalla de Carabobo que es como hablar de la batalla de las piedras en Uruguay bueno volveremos mañana Dios mediante con nuestra querida contaminada y única nave espacial cuando haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y siempre desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal pionero de la televisión venezolana